el ramo está pipi 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 venga que por acá no no way esta cursor subnormal yo estoy viendo la isla de un tipo maté este que está acá recién estamos ponidos aquí está aquí está huey no 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 me pasó que casas no no en enoa adelante oye no bee pero que d´ar y linee saiga no 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 oooooh No se dieron cuenta de que solo quedamos ustedes y yo. es ganado que pp de pp de la mañana en el cuando si te ocurre es carter por el guión el alivio ope el hielo de tu no sé que daremos una oportunidad no y no sé de carácter sí no sé qué quiero caro este día y decime cómodo el carácter de pedofilo chino Custer no tiene ni idea de donde esta, pero estoy al lado de un Steve Ah pues bueno, osea van a hacer team contra mi o que? Ah pues muy bien eh, muy bien eh Hola Neomer, ¿Quieres jugar un jueguito? Estuve tan cerca Tengo un caramellito A ver, a ver, a ver, a ver Sale de aquí pedófilo Tengo un caramellito, en mi auto tengo más Uy, me queda un poquito Uy, casi se cae, eh, 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 eh ¿Quieres un caramellito? Di Di ¿Qué querés? ¿Qué querés campero de mierda? Solo porque no tengo nada que tirar Tio Arnor hå H building H H H H Ay, qué retraso, Dios mío. ¿Quieres caramelito, Custer? No. A mí me gusta tener más. ¿De qué sabor? Multifrutal. ¿Me vas a matar? Yo no digo nada. Yo no prometo nada. Se matan siempre entre ustedes. Espere para otro lado y vos pasaste corriendo. ¿Qué hacemos, Custer? No. Oh, no. Ay, no tengo flecha. Házame un Custer. Házame un Custer. Confiamos en él. No sé, lo que no sé. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Ah. Eh, pero te lo he. No, no, se acabó, se acabó. Yo solo les digo que no me van a poder ganar, así que... Oh, Saja. No, no. Rompió. Rompió mi... Mi bloque. Espera, espera, espera. Custer, ¿viste lo que voy a hacer? Espera, dame un segundo. Así, no. Espera, cura, 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 cura. Ah. Ah, así. Eh, what the fuck, Bruno Bruto? ¿Qué? Oh, no. Eh, what the fuck, Bruno Bruto? ¿Qué? Oh, no, God. 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 Oh, God. ¡Gracias!